las famosas últimas palabras de Leo Zuckerman. Leo, hay muchos elementos para para sumar con la audiencia, mayor información, yo soy con estoy convencido de que al ir a votar tenemos que ir a votar bien informado. Desde luego Pepe, muy buenas noches. Voto razonado, no un voto de odio, ni un voto de de hartazgo, si no un voto razonado, no con emoción, sino con la cabeza. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, primero que nada, decirte que estoy muy contento, tengo que decirlo, porque creo que el primer debate fue un exitazo. ¿Tú lo ves desde el punto de vista de audiencia? Desde el punto de vista de audiencia es impresionante, Pepe. Para un evento político, desde luego, este se han roto todos los este los récords que había. Fíjate, de acuerdo a Nielsen, que es el que mide la audiencia, cuánta gente se acercó a ver en un televisor el el debate, y hay que decir que no estaba, o sea, que competía contra otras cosas, el debate, el debate, pues lo pasaron por el dos, o sea, por el canal de las estrellas, por Azteca uno, por este. Imagen. Por imagen, pero había en los otros canales. Teleformula. Exacto, pero había en otros canales otras señales, ¿no? O sea, tuvo que competir el el debate con otro tipo, digamos. Película. De entretenimiento, de domingo en la noche, ¿no? Correcto, correcto. Mira, de acuerdo a Nielsen, en en este, en televisión abierta, lo vieron trece punto siete millones de personas. Si nada más tomas en cuenta los dieciocho años en adelante, así lo mide Nielsen, estamos hablando de once punto y medio personas que por lo menos vio por lo menos un minuto del debate. En tele abierta, pero ¿qué me dices de la televisión restringida? Falta ahí tele restringida y falta ahora, la verdad, este, las nuevas plataformas, ¿no? Tengo aquí, me pasaba aquí la gente de de tu redacción, los datos, y tan solo en Facebook, Facebook está reportando que en conjunto en en las treinta y seis medios y plataformas digitales, donde el INE puso a disposición la señal, hubo cuatro punto seis millones de visualizaciones. Caray. Entonces, yo creo, a ver, para números redondos. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Entre televisión restringida, televisión abierta, plataformas digitales. Es un. Veinte millones en una plataforma de votantes que te gusta de ochenta millones. Pues sí, no, o sea, a mí me parece que es un exitazo, creo que demuestra que la gente está interesada por el tema de de la elección. Te doy otro dato, el tema de Nielsen, de de lo que estamos hablando, el rating de los trece punto siete millones de personas, equivale a ochenta y un por ciento más de la gente que vio el primer debate presidencial hace seis años, en el dos mil. En el dos mil doce. Peña Nieto, el observador, Josefina. Es decir, prácticamente se dobló la cantidad de gente que vio este debate. Esta elección está causando mucho interés, y a mí eso me parece fantástico, Pepe. Eso te demuestra que va a haber afluencia a las casillas. Yo creo que sí, y yo creo que la gente está interesada, la es 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 para un insisto, para un evento político, no es este, no es poca cosa, ¿no? Fue un debate para la ciudadanía en general, o fue un debate enfocado a los indecisos, porque los que ya saben a quién quieren, pues ya no se van a mover difícilmente, ¿no? Desde luego, mira, es muy interesante lo que tú preguntas, Pepe, porque pues el que ya sabe que va a votar por López Obrador, pues lo ve con los lentes de López Obrador, este, el que ya sabe que va a votar por Anaya, lo mismo, ver con los lentes analistas. Y los demás. Lo interesante es ver los indecisos, la gente que no tiene preferencia. ¿Qué te gusta? Y déjame decirte, ahí. ¿Qué te dice Oraculous.mx en ese momento de indecisos? No, entre el veinte y treinta por ciento dependiendo de la encuesta. Caray. No, sí, desde luego. Es un número muy pesado. De hecho, Ulises Beltrán hizo un ejercicio muy interesante que reunió en sus oficinas a veinticinco personas a ver el debate y les dio un aparatito que se llama Perception Analyzer, un pulsómetro, se dice en español, que va de, es una perilla que va del cero al cien. Y entonces le dice, o sea, tú ve viendo el debate y cuando te gusta una cosa, pues le vas poniendo, le puedes poner hasta cien, que te encanta, y si no te gusta, le puedes poner hasta cero, que del plano te disgusta mucho. Ajá. Y la computadora hace un, un, inmediatamente el promedio, y tú puedes ver, de hecho, yo así lo vi el debate, este, tenía una pantalla donde veía el debate y en otra veía la gráfica de Ulises Beltrán y veía lo que pegaba, ¿no? O sea, lo que. Por ejemplo, mochar la mano de los políticos. Desde luego. Bateros. No. Eso me imagino que levantó. Eso levantó. Desgraciadamente te tengo que decir. No, pero por ejemplo, ahorita recuerdo cuando López Obrador habló de que la violencia no se conviene, no se, no se debe de combatir con más violencia, que fuego solamente produce más fuego, que este, que lo importante era darle oportunidades a los jóvenes, etcétera. Eso recuerdo que gustó muchísimo. Otra cosa que recuerdo mucho cuando hablaba Margarita, porque se divide también entre hombres y mujeres. Ajá. Las mujeres solían ser mucho más, este, calificar mucho mejor las participaciones. Más condescendientes con Margarita. No, no, no quiero utilizar ese, esa palabra, pero les gustaba más lo que decían. Simpatizan más con Margarita. Sí. Y lo interesante. Esa fue esa estrategia. Sí. No, 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 desde luego. Que es la mitad del cielo. Sí, no, bueno, pues desde luego, ¿no? Este, y de la tierra. Y de la tierra, claro, claro. Este, no, yo te diría, y es interesante porque ahí se ve que Anaya también, si lo veías en el Percepción Analyzer, logró colocar varias veces cosas que le gustaba al electorado, ¿no? José Antonio Meade muy plano, no, 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 no emocionaba, digamos, ¿no? Y ahí lo puedes. Pieso, pieso, muy acartonado. Exacto, pero lo veías ahí en esa evaluación del Percepción Analyzer. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando hablaba Meade? Pues se quedaba en cincuenta, más o menos, ¿no? O sea, ni gustaba, ni no, ni disgustaba, ¿no? Eso lo puedes leer como bueno o malo, ¿no? Pero lo interesante es cuando efectivamente se te sube en la gráfica porque gustó algo. Se dispara. Se dispara o cuando este cae algo porque. Cuando el Broco le pasa la la cuestión esta de del dictamen del INE de que le está regresando el dinero de prerrogativas, le dice a Andrés Manuel, a ver, fírmalo tú y al otro, fírmalo tú. Sí. Ese momento marcó algún interés. Mira, no lo recuerdo en particular. No lo recuerdo en particular. Ese 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 momento. Lo que sí te puedo decir es, bueno, regreso al tema, fue un exitazo. Ajá. Nosotros tuvimos, como tú sabes, un después, un 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 debate. Ajá. También el rating fue extraordinario, ¿no? Insisto. Son los comentarios después del partido. Exacto. Pero para hacer un tema político realmente estamos sorprendidos porque sí fue fue un gran espectáculo en ese sentido, ¿no? O sea, la verdad ayudó el formato, también hay que decirlo, este este fue un el mejor formato que hemos tenido, tampoco hay que conformarnos con con este formato, yo creo que se puede mejorar todavía muchísimo el formato, no 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 tenemos que conformarnos con 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 lo que ocurrió el domingo, pero sí hubo, me parece, más enfrentamiento. Lo cual me lleva al segundo tema, Pepe. Para mí lo más interesante del debate fueron que yo creo que lo podemos dividir en dos tiempos. La primera hora y diez minutos fue muy claro que todos se lanzaron en contra de López Obrador. Le son todos unidos contra AMLO, un TUCAMLO. Sí, de acuerdo. Y es evidente que López Obrador, por el lenguaje corporal, un viejo profesor mío decía, los debates hay que verlos sin sonido, hay que ver nada más como las reacciones, las reacciones, porque eso comunican muchísimo más que las palabras. Sí, de acuerdo. Y en ese de en ese lenguaje corporal no verbal, no sé con si coincides conmigo, se veía incomodísimo López Obrador, irritado, enojado, ¿no? Todo mundo coincide. Yo creo. Llegó, no saludó a nadie, estuvo a fuerza y se fue y no se despidió de nadie. Pero sobre todo esa primera hora y diez que se le vino el mundo encima, lo cual era previsible, acá lo dijimos, se le van a ir a López Obrador. A la López Obrador vulnerable. A ver, dime tú, ¿leíste algún tipo de alianza subliminal entre algunos candidatos? Yo creo que sí, yo veía, a eso voy, a eso voy. A ver, a ver. Precisamente yo dije, bueno, parece ser que Margarita, Anaya y Meade ya se pusieron de acuerdo de dejarse de pelearse entre ellos para ir en contra de López Obrador, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Hay que, ahorita la prioridad es bajar a López Obrador del Olimpo, donde está ahí, del cuarenta y tres por ciento de las intenciones de voto que traen en en nuestro modelo por los polls y en la mayoría de las encuestas, hay que bajarlo. Entonces, esa primera hora y diez, yo creo que fue muy evidente de que si quieren bajar a López Obrador, tienen que estar unidos para bajar a López Obrador, para atacar entre todos. Pero se te hace viable una unión mid Anaya, por ejemplo. Ahora voy a la segunda parte. Yo no la segunda parte es cuando empiezan a pelearse Mid y Anaya. Exacto. Y ahí enfocan a López Obrador, no sé si recuerdas, y está sonriendo López Obrador. Es la primera vez que sonríe López Obrador. Pues claro, ahora sí, peleense muchachos, eso es lo que a mí me conviene. Entonces, esa es la segunda parte del debate donde Anaya y Mid se empiezan a pelear y el ganador es López Obrador, pues López Obrador puede respirar, puede reposicionarse, y ya no sale tan mayugado, tan raspado del debate. Y yo creo que eso es lo que refleja esta elección. Mientras Anaya y Mid se sigan peleando, López Obrador va a ser el gran beneficiado. Si Mid, Anaya y Margarita no se ponen de acuerdo y se dejan de atacar entre ellos y van todos contra López Obrador, va a ser muy difícil que alguno de esos le pueda ganar a López Obrador. Esa es la pregunta. Se pueden poner de acuerdo estos tres para decir, mira, primero, antes que todo, vamos a ponernos nosotros de acuerdo, no nos atacamos, digamos, hacemos un armisticio entre nosotros, y vamos, una tregua, y vamos contra López Obrador, ¿no? Que fue la primera hora del debate. La segunda hora del debate ves que se acaba el armisticio y el que gana es López Obrador. Esa es la estampa, a mí me parece, que lo que reflejó. Para mí lo más importante del debate es, esa es la estampa de lo que está sucediendo en esta elección. ¿Qué papel jugó el bronco? El bronco, hijo, mano, yo aquí sí tengo que citar a mi querido Héctor Aguilar Camil, que dice, yo no quiero hablar de ese delincuente electoral, ¿no? Es impresentable, es un tipo que está ahí en la boleta por trampas, y que no tiene nada que perder, y se puede dar el lujo de hacer este tipo de ocurrencias, que yo creo que a mucha gente sí le puede gustar, pero es una desgracia para la democracia mexicana que ese delincuente y tramposo electoral esté ahí, metido. Hubiera sido muy diferente un debate entre cuatro que con este tipo, que ciertamente le dio color. Tú, yo estoy seguro que tú y muchos periodistas, ¡guau, el bronco! Porque les da la nota. Claro. ¿No? Espectáculo. Pero es un mal espectáculo. ¿Qué puso el teléfono para que lo contratemos, para que vaya a las fiestas? Como el payasito. Como payaso de las fiestas. Pues sí, Pepe. Es bueno, estoy reproduciendo un meme que leí que me pareció genial. Sí, bueno, es que es un payaso, es el Trump de esta elección, los payasos, ¿te acuerdas cuando empezó Trump, se lanzó que yo dije, no lo pelen, es un payaso, la gran tragedia es que el payaso llegó a ser presidente de Estados Unidos, este, no creo que vaya a ser el caso del bronco, ojalá que no, por Dios, imagínate que gane el bronco, pero bueno, entonces para mí, primero te diría, estoy muy contento por el tema de los ratings, segundo, para mí lo más interesante fue cómo se dio la dinámica en estos dos tiempos, porque creo que refleja muy bien lo que está pasando en esta elección, y yo te diría una tercera cosa muy rápida, Pepe, yo creo que el debate sí sirvió, porque antes del debate, ¿cuál era la narrativa en los medios de comunicación? Es inevitable que... El triunfo de López Obrador, esta roya se coció, no hay manera de ganarle, yo creo que... Perdón, a partir del domingo... Mira, ahí está el meme de las fiestas invertidas, payasos, inflables, carne asada... Oye, ese es otro tema que deberíamos de analizar. Es una genialidad. No, bueno, hubo unos buenísimos, sensacionales, ¿no? Y la gente también lo está viendo. Hubo uno genial que decía, bueno, si a los políticos corruptos y rateros les vamos a cortar la mano, a los violadores que les vamos a cortar. Exacto. Ese fue fino, fino, fino. Y no sé si viste la de las fotos de muchos políticos ya, ¿no? Ya mancos. Mancos, así es, ¿no? Pues genial. Bueno, pero en fin. Pero regreso al tema de la narrativa. Pero eso es lo que se quedó. No, bueno, yo creo los memes, los memes juegan un papel importantísimo. Son como los cartones en los periódicos. Desde luego, los memes, los tuitazos, los chistes. Bueno, los mexicanos nos pintamos solos, ¿no? En ese tema de los memes. Si en medio de la tragedia de los temblores salen unos memes sensacionales... Pues es que el mexicano es un pueblo inteligente. Es un pueblo... A mí me gusta mucho eso mexicano. Con sentido del humor. Con sentido del humor. El tema de la tragedia, del dolor. Que se sabe de ahí de sí mismo. Sí, y eso es importante. Y eso los psiquiatras, los psicólogos lo han estudiado. Es un mecanismo de defensa muy sano, diría yo, ¿no? O sea, este, pues no por algo, los mejores chistes, no sé si tú, yo los he escuchado en los funerales, ¿no? O sea, es impresionante estar ahí en el funeral, se oyen las risotadas de la gente que está contando este... El chiste, ¿no? Pero bueno, regreso al tema de la narrativa. Y cerramos, sí. La narrativa antes del debate era, es inevitable el triunfo de López Obrador. Este arroz ya se consiguió. Después del domingo, creo que la narrativa cambia a López Obrador es vulnerable, sí se le puede ganar, está todavía difícil, pero sí hay maneras, esto, este arroz no se ha cocinado, y el que puede ganarle, me parece, es Ricardo Anaya. O sea, creo que después del domingo queda claro que Anaya queda más fortalecido en ese disputa de quién le puede desafiar el primer lugar a López Obrador, más que José Antonio Mispepe. Entonces, yo creo que el debate sí sirvió para la narrativa. Recapitulando, muy buenos ratings, qué bueno, bueno para la democracia. Dos, creo que lo que vimos ahí, la dinámica que se dio en estos dos tiempos refleja perfectamente lo que está pasando en esta campaña, y número tres, creo que el debate sí sirvió para cambiar la narrativa. Vamos a ver si también sirvió para cambiar las intenciones de voto, eso todavía no lo sabemos, Pepe, en cuanto salgan las encuestas, pues desde luego te la estaremos reportando. Y te hablaremos y nos pondrás al tanto. Gracias, querido. Gracias, gracias, querido Pepe. Gracias, son las famosas últimas palabras de Leo Zuckerman por el día de hoy, porque nos falta el jueves. Sí regresó, sí regresó. Sí, no, no, a menos que gobernar el bronco. A Monterrey no regresas, eso sí. No, bueno, no, están felices en Monterrey, que ya, que el bronco ya no es su gobernador. Para que no regrese, ¿verdad? Exacto. Sí, es como si te secuestran la suegra. ¿Cuánto te pago, pero para que no me la regrese? Ja, ja, ja.